¡Suscríbete al canal! A comenzar con la limpieza chicos, se viene fuerte Ya el sonido del juego nos sugiere que va a estar repletísimo de criaturas Lo ideal, ese auto Nada por la espada, uy, se me empiezan a juntar aquí, ojito Ojito que aquí a lo mejor con el machete no sería mala idea tal vez Quiero seguir usando las tonfas porque tengo varias Y atrás viene uno Aquí sí que hay que estar súper atento, ese tiene como una mochila, bueno Después miraré los cadáveres bien También tiene un bolsito Y algo enterrado Literal no se ve nada sin linterna Ahí me disculpo también No tenía nada Este de acá Tampoco Estado, es tan pésimo estado, pero lo llevamos Lo mucho que me gustan las hachas como para no llevarlas Pegamento lo llevo Cuchillo, de momento no Con la cantidad de tonfas no lo veo necesario Equipar en la espalda Uy, casi A ver No me interesa No me interesa Lo que me interesa es limpiar lo que más se pueda Qué agradable tener hartas tonfas, la verdad Para pelear Son increíbles ¿A dónde vas con un arma? ¿A dónde vas con un arma, tú? Viene otro acá Yo creo que en el episodio de hoy Podría a lo mejor llegar a los 2000 Si todo sale bien Ok No hay llave No hay llave en ningún lado Qué mal No, no tiene nada Y voy a ver el estado Evidentemente tienen los vidrios destrozados Pero Fuuu Está en 7% No, está destrozado Se veía mejor de lo que en realidad está No me voy a meter adentro de nada con Con esta oscuridad Son las 2.20 Al menos hasta las 5 de la madrugada Voy a limpiar por fuera Limpiando por fuera Ya me puedo atrever a entrar Hay que ser cuidadoso con todo esto ¿Cómo está el vendaje? Ah, está bien Lleva harto rato sin ensuciarse Yo creo que puede ser que ya esté mejor Uh, uh Esto sí que me interesa Eso sí que me interesa Y lo voy a Pero marcar mucho Espero que no esté tan mal estado Pero eso lo vamos a averiguar En el episodio de hoy, chicos Uah ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de lugar es este? Nah, pero me interesa mucho Saber en qué estado está El bus Por favor Que se haga de día pronto ¿Por qué hay pánico extremadamente? ¿Por qué tanto pánico? Uy, no se ve en mal estado La verdad Oh, impresionante Y es como de Es como militar Nah, necesito que se haga de día pronto De hecho mato a este Y vamos a comer un poco Comer La mitad Perfecto Dos al tiro de comida Y Información 76 y subiendo Perfecto Uy 76 y subiendo Es bastante bueno No he llenado Hace ya un tiempo Las cantimploras También tengo que revisar eso En este juego Eso es lo más entretenido Yo creo del juego Hay que estar muy pendiente De todo No, capítulo 20 De momento me está emocionando Bastante este capítulo Buen inicio Si es que está bueno Lo marco de inmediato Y busco la manera De conseguir Cargar la batería O llevarle una batería Y Y que funcione Sería espectacular Que no se ve para nada En mal estado Pero también es verdad Que está de noche Ahora también hay que cuidarlo Mantenerlo Hay que aprender mecánica Hay que aprender una serie de cosas Y con este No aprendería mecánica Ni de broma O usaría autos Bastante dañados Para los primeros niveles De mecánica Tengo muchas ganas De 41 espacios Bastante poco Tengo muchas ganas De saber Centra Claros Es un bus Y está cerrado Me va a obligar A romper una ventana Que mal Que mal Que mal Que mal Pero a la vez Que emocionante ¿Qué opinas? ¿Algo enterrado? ¿Puede ser algo interesante? Destornillador Ya tengo Destornillador Edificio grande Estacionamiento Amplio Pero muy vacío Tú tienes algo Enterrado interesante Al parecer Puede ser un cuchillo De cazadores No, pero mejor aún Mejor, mejor Son las 4 de la madrugada Ya es bueno Vamos a revisar Porque Mira Y al frente Tengo mucho más Uff No, es que este sitio Está Teníamos que hacer Esta parada Sí o sí Había que venir A investigar 4.20 Necesito Que se haga de día Voy a tratar De limpiar Esta zona Lo que más pueda Miren Acá hay más zombies Por las calles Por las calles Una bolsa Ah no No es una bolsa La gente se viste Con cosas parecidas A bolsas No puedo acceder al malete Ah no Está bloqueadísimo ¿Y puedo entrar A estos autos? Sí, pero Un riesgo Igual A ver Estoy de cabeza En este minuto Ahí no hay nada ¿Podré bloquear El Sí, sí puedo Un cubo Uff ¿Y tendrá batería? Lo que estoy haciendo Está pero Arriesgadísimo La verdad Ahí está Destrozado Y batería Al cero Y en un estado Horrible No hay mucho auto Destrozado Aquí Veamos 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 Oh, qué buena Una enferma Ah, por la ambulancia Claro Claro Estos dos Tenían Pintar Estaba la ambulancia Pánico extremo Cuando veo el pánico extremo Pienso que puedo tener alguna herida O algo Por eso Reviso tanto la salud Ya, cinco de la mañana Comienza a ser un poco de día Vendajes todos sucios Ok Bien Se está comenzando a ser de día Chicos Se viene lo más emocionante Cerrado Escarpelo Bien Batería Destrozada Uy, hay llave aquí La recogió ya Se supone En teoría Qué poca agua Mira, tenía llave esta Bien Bien Bien, bien, bien Todo esto puede ser útil Lo vamos a dejar ahí En caso de que tenga que Llevarlo en la mano Cámara fotográfica No me interesa Ya Voy camino de vuelta al bus Porque en este sitio Ya llegaría camino hacia la ciudad Claro 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 que sí Ancioso ¿Sabes qué? No fumas hace rato Fúmate un cigarro Sí Me queda medio cereal Y una latita Perfecto Un accidente tremendo Acá No, qué buena zona Qué buena zona Esta Edificios tremendos Qué buena zona Aquí tengo para revisar Pero Pero bien Pero vamos a ir por parte Ya me estoy Volviendo muy loco Ahora Problemas Sí Neblina No todo podía ser tan perfecto Neblina Y se empieza a acercar El invierno Qué golpe Que le dimos Ahora sí voy a poder ver Bien el bus Acá está Uf El problema es que Este se puede Arreglar Yo creo que sí o sí Tiene un vidrio Un poco roto Así que yo creo que lo rompé Uy 31% Qué mal Guantera Motor Batería Cero Y no está muy bien Pero miren Es que está espectacular Modificaciones Modificaciones ¿Cómo es eso de modificaciones? Miren Protecciones No No Esto se puede dejar Impecable Pero hay que tener Metalistería Hay que tener ¿Entró? Hoy entré Uy Tiene la llave No te la creo No te la creo Ingresar Ojo Que estos son de los que Se pueden poner Refrigerador Generador Necesito un generador Para Fuuu Girada No No Esto está impecable ¿Ahora cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de esto? Todo bien Hasta el momento En que hay que salir No me digas Que no Ah Aquí está Salir Mirá Y saliendo Vuelvo al Vehículo Vamos a abrir las puertas Tenemos la llave Que es lo mejor Hay que repararlo Pero completísimo Pero tengo la llave Esto hay que marcarlo En el mapa Añadir nota Bus Esto con mayúsculas ¿Se puede? Sí Bus Esto lo puedo mejorar Pero muchísimo Y con la llave Además Ni siquiera tengo que tener Mecánica Necesito las baterías Con el resto de motor Como pueda Tratar de llegar a la casa Y ahí dejarlo Y empezar a restaurarlo Ah amigo Dura Muchísima madera ¿Qué sitio es esto? ¿Será una fábrica de papel? A ver Es fábrica de algo 100% Ahora La pregunta es ¿De qué? Muchos clips Libro rojo Libro rojo Libro rojo de momento No lo voy a tomar Pero Está bien Ah Está espectacular A ver Si quiero revisar Este edificio Como corresponde Tendría que ver Cómo llegar Hasta esta zona Al parecer Es por fuera ¿No? Sí O sea No por fuera Se entiende Camarín Pantalones Ok Duchas Imagino Claro Aquí para subir Metalistería También está bueno La verdad Comer Un cuarto Creo que me queda Solo un cuarto Así que En el fondo Vamos a comer todo Sí Ya me queda Solo una latita ¿Se puede Transformar En un problema? Por supuesto Que sí Segundo nivel Mira Llenar Cantimplora Con agua Llenar Cantimplora Con agua Ah Para subir Al techo Uy Este lugar Ojito Con este Amigo Ya No tiene mucho Sentido El techo La verdad Y es demasiado Amplio Como para Transformarlo En una base Y cerrarlo Yo creo que Puede ser opción Para alguno De ustedes Que les guste Mucho Sitios Demasiado amplios Pero para mí La verdad No Buena opción No es Si soy honesto Estas son oficinas También Imagino No Baños Casi 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 Para andar de intruso Bastante zombies Mira Limpiarlos primero Llave del lugar Siempre es bueno Ok Ok Que cantidad de cajas Cantidad de cajas Y aquí Para revisar Todo Hay que Comenzar a desmontar Había una Que tenía algo Acido clorhídrico Si en algún minuto Quiero drogar Algún zombie Varías Para soldar Si que las llevo Porque Me pueden servir Bastante luego Para Ponerle protecciones Al bus Cosas como esa Viene bien Voy a hacer una Pincelada La verdad Observando Si encuentro Algo interesante Pero no lo voy a hacer Como Tan a fondo Prefiero dejar Las puertas Abiertas La verdad A que Estén cerradas Y los zombies Las rompan Cosas malas Me está comenzando La hambre Y me queda Solo una latita Formación 76 Y ya estamos Ni subiendo Ni bajando Ni subiendo Ni bajando Cocina Aquí puedo encontrar Algo Tal vez Nada Unas papitas fritas No No Que decepcionante Voy a ir Al edificio De acá Al lado Falsa de basura No Ya últimamente Me estoy dando Por vencido Con las falsas De basura La verdad Ok Se la puedo Matar Después Cerradísimo Vamos a buscar Otra entrada Voy a esperar A que el hambre La tenga En dos puntas Y voy a comer Las Patatas Enlatadas Bien Llegó el momento De volver a estar Bajando de peso Mal De hecho A las tres puntas Voy a tratar De mantenerme Más Con comida Y no llegar A las cuatro esquinas Que otra cosa Perfecto 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 ¿Cómo es posible Que no encuentre Nada Clavos La radio La voy a dejar Ahí de momento Me puede ser útil Para sacar La pila Encontrar Clavos La verdad Que siempre Se agradece Ok Ok Y el machete Me lo voy a reservar Para en caso De que tenga Mucha hambre Y Encuentre una horda Insufrible Usarlo Este sonido De música Ya Sugiere Que van a parecer Hartos Interesante Aquí ya estuve Veamos Recuento Estuve En estos dos En estos verdes Puede que encuentre comida La verdad Pero vamos Primero Los negritos Fumar Un cigarro Mientras yo tomo Bebida ¿Por qué te bajas De la ambulancia Si eres un paciente Hay que quedarte arriba Igual que tú Debe ser horrible En verdad Ir como un paciente En una ambulancia Que No podía ser Todo perfecto Alarma Alarma Esto nos va a repletar El lugar De zombies Mejor Igual que sucediera Ahora Y no después Ahora que tengo Hartas armas Que tengo Un poco de comida Lo peor es que no sé Qué edificio Ah pero con esa alarma Van a caminar Una cantidad De zombies Al lugar Aunque también Está un poco En la nada O igual está cerca De la ciudad No recuerdo Si es que estoy Un poco cerca De la ciudad Esto puede ser Tremendo Lo que sí Voy a venir Por ese bus Sí o sí Por lo que Igual Podría usarlo De momento Para dejar Cosas En él Construir Una caja En el bus Sería buena idea Usarla Para almacenar Desmontar Un par de asientos Que creo que es Con metalistería Eso No estoy seguro Pero ya ir guardando Cosas en el bus No sería mala idea Lo mejor de todo Es que tengo Allá Está dañadísimo Este auto Vacío Vacío Este era A ver Si veo un mapa rápido Antes que alguien Me muerda Este es el verde Claro Me meto A ver Si encuentro comida ¿Qué tiene más pinta De No sé No debe ser Como un supermercado Sino que otra cosa Hay que aprovechar La luz del día Lo más que se pueda Para explorar Todos los edificios Y todas las cosillas Que podamos Recuperar De momento Tiene pinta De ser un sitio Que no se ocupó Para muchas cosas Mucha oficina Micronas Libros rojos Tazones Bodega vacía Hecho Si está vacía Baños De sed No voy a morir Al menos Pero me preocupa El hambre ¿Qué tanta oficina Aquí Todo de oficina De verdad Really Si Todo de oficina Y no voy a subir La escalera Para el techo No No me parece Buena idea Lo que si Hay hartos autos No sería loco Encontrar Tal vez Algún Motor mejor O algo por el estilo A ver Tengo dos esquinas Comer La mitad La otra mitad Para después Cuando vuelva A tener dos esquinas Me como la otra mitad Yo diría que la alarma Sonó en este edificio Por la cantidad De zombies Que quedaron aquí Y que siguen Caminando hacia acá Esto parece ser Una fábrica Si Todavía está tratando De entrar Si Sonó aquí Lo más probable Cigarros Cigarros Bien Uy Uy Oh y otra alarma Más No No que mal Que mal Que mal Miren Es que si Si suena una alarma Pasa esto Al menos tengo algo Más de comida Y Tengo hartas armas Con eso ya me Si pero está sonando La alarma Aquí en este edificio Así que todos van a venir Para acá Y la anterior No sé en donde sonó Oye bien Ah definitivamente Voy a dejar cosas En el bus Aprovechando además Que en el otro lado Hay madera Ando con clavos No ando con martillo Me falta un martillo Y una sierra Ando con una sierra Verdad Me falta un martillo Creo No No A ver si arranco Por acá adentro Va a ser Indimpiable Eso Va a ser Inlimpiable Eso Amigos Pero No me quedan De muchas Opciones más Quiero examinar Y saber Que hay Ahí Ah Tocará ir Limpiando Poco a poco Aprovechemos Que está de día Nomás Y démosle Matando Algunos En la mitad Pero Yo creo que Limpiando Esta zona Llegamos fácil A los 2000 La vamos a pasar Por alto Vamos a subir El nivel De las tonfas De una manera El desmantenimiento Igual No No van a parar De venir No van a parar De venir Pero lo siento Muchos zombies Yo quiero Saber Que hay Quiero investigar Esta zona Además Por ahí cerca Había un Un auto De estos Como Arreglados De estos De sobrevivientes Que lo que cuesta Encontrar uno De eso Es Ahora Lo más seguro Es que esté Destruido Pero bueno Si existe La opción De que no Esté tan Destruido Hay que tratar Todo lo posible Hay que intentarlo Aquí Al menos Tengo ya Un bus En el que voy A sí o sí Dejar cosas Cuando esté cargado Además Estaba viendo Los zombies Que venían De una dirección Tienen que pensar Que van a venir De todas las direcciones Ya llevo 1900 zombies Ya pasé Los 1900 Cosas buenas Creo que no se me ha Ensuciado La herida Se bastante Por lo que A lo mejor Ya está bien Mira Empezamos a bajar De pesos Pero ya El personaje Se mueve Mejor Yo creo que La herida Está bastante Mejor Si soy cuidadoso Y voy limpiando Poco a poco Se logra Me gustaría Mucho Eso sí Encontrar Una linter Uy Estoy cansado Vamos a alejarnos De la acción Un poco Para descansar Aquí en el pastito Va a estar bueno Miren Se quito de inmediato Voy a pasar Estas cosas Pequeñas A la mochila De momento En el peor De los casos Dejo la mochila Dentro del bus Si tengo martillo Puedo hacer la caja Dentro del bus Y tengo sierra Y tengo hacha O sea No tengo ningún problema En hacer cajas En el bus Ahora no voy a poder Desmontar los asientos Creo Pero Me parecía Que había uno Que no estaba Así que en ese lugar Puedo montar Unas tres cajas Tal vez No de las mejores Porque no tengo La carpintería Para eso Pero Algo se podrá hacer Creo que mi peor Preocupación En este minuto Es la comida Vamos a comer La latita Y vamos a comer Un chicle Esto me quita Nada el hambre Pero Entre nada Y algo Y me quita también Al menos Las ganas de fumar Tampoco está mal Tampoco está mal No tiene llave Linterna Perfecto Con algo de batería Algo de batería Pero puedo sacar Las baterías De otro lado Así que Bien ¿Cómo algunos de estos zombies Nos van a andar Con una energética O algo Para comer Me rompieron Aquí simplemente Uy Ah Botella vacía Está arriesgadísimo Esto Me voy a salir De acá Necesito comida A ver Podría dejar En stand by Un tiempo Este lugar Dirigirme a donde Estaba el auto Que creo que no es En esta dirección A ver O si Miren Miren más Podría venir acá abajo Y creo que si era en esta dirección Estaba acá el auto Bueno vamos a ver Ese lugar verde Porque En una de esas Si es Una especie de supermercado O algo Que nos dé La opción De encontrar comida Es que La cantidad de zombies A la que me estoy enfrentando Está brutal Ah Normal que me cambien La música a esta Además a las cuatro y media De la tarde No es muy buena hora Ninguno que tenga comida ¿No? Ah Aquí hay que cambiar El machete No El machete Mejor cuando tenga El linterno en la mano Sí En la noche Ese gordito Anda con algo Creo ¿No? Ah no No, no, no Es su piel No No me da el tiempo Para revisar Cuchillo para pan No hay que emocionarse Me acuerdo cuando no Los diferenciaba Con las Katanas Me emocionaba Cuando los veía Uy Eso está bueno Siempre es bueno Tener un extintor Eso lo aprendí En la serie anterior Si chicos Llegaron ahora Y no la han visto Veanla Buena 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 No Pero esto ¿Esto qué es? Al suelo Al suelo La mitad Está bastante complejo El panorama Y lo otro Estoy llegando ya Al tiempo De Límite del episodio Chicos Voy a comer Por ahí Estoy comenzando Yo creo que vamos A estar muy cerca De cortar el episodio Chicos Así que Aquí viene el spam Por favor Si quieren seguirme En mis redes Están todas en la descripción Siempre me lo guardo Para el final Porque sé que Los que se quedan A estas alturas Del video Son los que quiero En mis redes sociales La verdad Así que ya saben Las tienen todas Abajo En la descripción Y si les gusta El contenido Apoyar con un like Un comentario Una suscripción Al canal Prontamente Ya estamos logrando La meta Para poder tener Miembros del canal Eso va a estar bueno También Contenido exclusivo Para los miembros Mensajes destacados Entre otras cosas También Buenísimo Creo que si tienen Youtube Premium Por ejemplo Les regala Para ser miembro De algún canal Así que si Les gusta el contenido Sería un apoyo Pero increíble Bueno Estoy hablando Igual de más Aún no llego Para poder tener miembros Aún no llegamos A esa meta Pero vamos En buen camino Uff Y Seguirme En las redes sociales También Súper bueno Y ya saben Si quieren el Discord Me lo piden Ahí en los comentarios Yo feliz Se los voy dando A la comunidad Recién estamos Partiendo con ese tema Pero Un tiempo más No veo por qué No pueda crecer Y ser Un lindo medio Para que nos comuniquemos Para conocer gente Que les guste el juego Ahí para Buscar personas A lo mejor Cerca de donde viven En sus países Y puedan Rolear en algún servidor Que también Lo tengo como Un proyecto a futuro Eso ya lo he dicho En más de una ocasión Un proyecto a futuro De crear un servidor Para nosotros Para la comunidad Vamos a descansar un poquito Sentarse en el suelo Tengo dos barridas de hambre Que la estoy pasando Complejamente mal Pero bueno Bueno, 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 bueno Algo limpia la verdad 1957 Casi llegamos a los 2000 Yo creo que el episodio Que viene 100% Llegó a los 2000 Chicos Y sin más Nos vemos En el próximo capítulo Muchachos Espero que se le hayan pasado Increíbles junto a mí Y recuerden Seguirme Cuídense mucho Y partimos de donde mismo El próximo episodio Ojo Bye 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 Gracias.